¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a Conexión Sporting. Nos hemos tomado el pequeño día de descanso con motivo de la festividad de todos los santos. Ya estamos aquí de nuevo al pie del cañón para contaros la última hora del equipo sportinguista que sigue preparando el difícil compromiso, pero importante, que tiene el próximo viernes a eso de las 9 menos cuarto en el Estadio de la Rosaleda frente al Málaga. Vamos a escuchar lo que han dicho algunos de los protagonistas en las últimas horas. Escuchamos en un momento a Moi Gómez y a Robert Canella. Cervecería Donan Castle. Recorre el mundo sin salir de Viesques. Especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Castle, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. En Menéndez Pelayo, asados Toño. Pollos asados recién hechos. Costillares, criollos. Asados Toño. Frente al Parque de la Fábrica del Gas. En Menéndez Pelayo, 11, Gijón. Todo un clásico en Deva. Casa Yoli. Especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. Y ahora pensamos en el partido del Vienes, que es un partido muy complicado, un gran equipo donde vamos a ir a por los tres puntos. Y la verdad que sí, bueno, yo como te he dicho, contento, ¿no? Yo creo que el míster me está dando confianza. Tengo que devolvérsela en el campo y bueno, yo creo que me siento muy cómodo en este equipo. Tenemos un buen grupo y bueno, sí que es verdad que mis cualidades, que me gusta más por el medio, medio campo, pero al final el que decide es el míster. Y donde él me diga jugaré, pero puedo jugar en cualquier posición y me adapto donde me diga el míster. Sí, sí que es verdad que el partido de Granada, bueno, al final, o sea, en un último minuto, la que no le da a Choc, pues creo que pudimos haber llevado los tres puntos. Pero bueno, no pudo ser un punto también importante, lo que sea sumar. Y bueno, el partido del otro día sí que era, bueno, se veía un grandísimo equipo con muy buenos jugadores, donde creo que pudimos llevarnos los tres puntos. Pero al final un punto también es importante, como te he dicho, seguimos sumando y ahora vamos al Vienes a por los tres puntos. Yo entrenaba para jugar desde pretemporada. Desde que llegué en pretemporada, pues mi actitud siempre fue muy buena, muy positiva. Intenté, pues bueno, por eso me quedé al final, para intentar hacerle cambiar al míster de opinión. Entrenaba cada día con mi actitud, porque bueno, yo creo que al final es un respeto hacia mis compañeros. Hay que, aparte, soy uno de los capitanes, tengo que dar ejemplo. Bueno, creo que hay que respetar a mis compañeros lo primero, porque bueno, si yo estoy jugando o estoy entrenando bien y me viene un compañero con la cabeza baja que no quiere entrenar porque no juega, pues bueno, a mí me parecería mal. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer un jugador, aparte, bueno, lo que tiene que hacer es respetar a su compañero, tener buena actitud cuando viene a entrenar. Para mí es lo que tenía que hacer yo, venir con buena actitud y intentar hacer lo mejor posible cada entrenamiento para luego, cuando llegue el fin de semana, pues que el míster decida. Que al final, pues bueno, yo tenía más o menos claro que iba a decidir, que no iba a convocarme, porque ya lo dijo a principio de temporada, pero mi idea era cada día cambiarle de opinión. Y bueno, pues al final lo conseguí e intentar seguir en esta línea y que siga confiando en mí. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. En la carretera de La Campa Torres, Restaurante Parrilla La Campina, Menús del Día y Cordero Alastaca por encargo. La Campina, en colaboración con Chatarrería Los Campones. Continuamos aquí en Conexión Sporting. Tras haber escuchado la opinión de los protagonistas, vamos con la opinión de alguien que fue protagonista como el exjugador del Sporting, Bruno Abad. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo este Sporting? ¿Ha mejorado? ¿Ha podido resurgir, al menos en cuanto a imagen, a forma de jugar contra el Sevilla? ¿O te sigue preocupando un poco la mala racha las siete jornadas sin ganar? Hombre, en cuanto a imagen, por supuesto que ha mejorado, ¿no? Creo que ha vuelto a ser el Sporting que todo el mundo busca, ¿no? El Sporting con velocidad, el Sporting que presiona arriba, el Sporting que no tiene miedo a perder, el Sporting que llega con cinco o seis futbolistas a zona de ataque. Y creo que es un paso importante, sobre todo psicológicamente, ¿no? Para que el equipo pueda empezar a sacar puntos de tres en tres y a mejorar, sobre todo, en el tema del juego para poder, lógicamente, salir de los puestos en los que se encuentra ahora mismo. Ha hecho cambios a Velarde una semana más, no acaba de dar con la tecla. Quizá puede haber sido el primero de muchos en los que tiene un mismo once titular, al menos bastante definido. Por ejemplo, entrada de Canella, vuelta de Canella, adelantando a Isma López. ¿Qué te ha parecido la banda izquierda? Bueno, no dejo de sorprender, ¿no? Porque, bueno, con Roberto se había, creo recordar que se había comentado a principio de temporada, pues que no contaba con él, ¿no? Que se buscara una salida. También pasó con Isma López, hace creo que recorra dos temporadas y acabó siendo titular indiscutible. Repito, no deja de sorprender, pero bueno, Roberto hizo un buen partido, saldría motivado y yo creo que es importantísimo tener un lateral zurdo que sea zurdo, ¿no? Yo, por ejemplo, jornadas anteriores con... Sí, con lo de Lillo, pierna cambiada, olora... Bueno, yo soy una persona, pues que no soy muy partícipe de hacer esas cosas, ¿no? Espero, entonces, con el buen partido que hizo Canella, pues que siga en su posición, que siga jugando y espero que haya menos cambios, ¿no? Sobre todo en la zona central, ¿no? Es donde más parece que Abelardo no da con la tecla, ¿no? Y repito que, bueno, que esperando que el equipo mejore y que el equipo no tenga miedo a perder fuera de casa, porque creo que fuera de casa el equipo baja su rendimiento porque no tiene ese plus de intensidad y de no tener miedo a nada cuando está ropado aquí en casa con la afición en el molinón. Bueno, y el viernes, horario extraño, Málaga Sporting 9 menos cuarto. Entonces, viernes, insisto, contra el Málaga de Joni. Bruno, Joni. Bueno. Polémica de todo el verano, de la no renovación y ahora toca enfrentarse al Cangrés. Bueno, es un partido más, ¿no? Joni es un futbolista más del Málaga. El Málaga tiene un buen equipo, tiene un equipo solvente, un equipo que funciona muy bien a galón parado y un equipo que tiene a gente como Joni muy rápida, ¿no? Por banda y que puede caer problemas, ¿no? Pero bueno, no solamente va a ganar o perder el partido Joni, ¿no? El Sporting creo que, repito, tiene que hacer su fútbol, tiene que ser intenso, tiene que presionar arriba, tiene que robar arriba, tiene que salir con velocidad, tiene que no tener miedo a perder y creo que con eso se tendría mucho ganado, ¿no? Y tiene que ganar por primera vez a domicilio en esta temporada para salir de la zona de descenso. Bueno, pues esperemos que consiga hacer todo lo que tiene que hacer este Sporting en el partido frente al Málaga. Bruno Abad, gracias, un placer por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Pues con Bruno Abad ponemos punto final a esta edición de miércoles de la hora roja y blanca. Mañana volvemos, como siempre, a las 9 y media, aquí en Esa Asturias Televisión. ¡Gracias!